Hasta el momento no existe un medicamento para tratar o curar este coronavirus. Varias publicaciones compartidas a través de las redes sociales aseguran la existencia de curas milagrosas con plata coloidal y dióxido de cloro, pero no hay evidencia de que esto sea cierto. Varias instituciones científicas están ya dedicadas a la creación de una vacuna. A pesar de que pertenece a la familia de los coronavirus, este es un virus diferente y por ello requiere una vacuna distinta que aún no ha sido creada. No obstante, las autoridades sanitarias recomiendan mantener sus vacunas al día para así evitar que otras infecciones comprometan su sistema inmunológico. Si bien es cierto que las personas más vulnerables son aquellas de mayor edad o con padecimientos preexistentes como cardiopatías y diabetes, cualquiera puede contraer el virus. Por ello, todos deben protegerse, especialmente aquellos que tengan su sistema inmunológico comprometido. Gracias a estudios realizados anteriormente, sabemos que el coronavirus no sobrevive mucho tiempo en objetos como cartas y paquetes. Los antibióticos pueden eliminar bacterias, pero no un virus. Es por eso que estas medicinas no deberían ser usadas con ese fin. Sin embargo, si resultas hospitalizado por contraer este virus, puede que te administren antibióticos para evitar que te contagies de este tipo de infecciones. Y recuerda que puedes conseguir más información en la página web y en nuestras redes sociales bajo arroba o a noticias.